Estamos acá en la EPEC número 1, haciendo entrega de las netbooks a primer y segundo año. Cuéntanos, ¿cuántas computadoras se entregan hoy? Y aproximadamente, poco menos de 400, sé que no llegan a 400, pero estamos ahí. ¿Y cómo están programadas las computadoras? ¿Qué recursos tienen para los estudiantes? Las computadoras traen un doble boteo, traen un sistema operativo que es libre, que es soberano y que fue hecho en la Argentina, que se llama Huayra, que proviene del vocablo quechua, que significa viento. Y ese es un sistema libre. Y aparte trae también el Windows, que es un sistema propietario. Entonces el estudiante puede elegir trabajar con un u otro sistema operativo. Teniendo en cuenta que se acerca fin de año, ¿van a continuar con las entregas de las computadoras? Sí, la idea es terminar con la entrega a todo el universo, que en este caso es primer y segundo año para escuelas urbanas y primer año para escuelas de la modalidad E y B y rural. ¿Y cuál es el número estimativo de computadoras que se van a entregar durante el año 2023? Y creemos que aproximadamente 18.000. Así que ahora estamos cerca de las 6.000 y son 130 escuelas más o menos. Y en total tenemos escuelas secundarias 315. ¿Y cuál es el valor de la computadora en el mercado cuando uno quiere comprar en un negocio privado? Y es una computadora de última generación, así que está rondando los 200.000 pesos aproximadamente. La única diferencia es que la compra al Estado y la provee a los estudiantes con la condición de ser alumnos regulares. O sea, la condición es asistir a la escuela. Es un recurso tecnológico y de mucha utilidad para nosotros. Esta computadora nos permite a nosotros buscar información. Ahora existen algunos programas que son necesarios para algunos espacios curriculares y necesitamos incorporar la computadora, como por ejemplo AutoCAD.